El marcador central va saliendo desde el fondo viene la apertura por derecha cruza la mitad de la cancha y va a buscar el área si la baja está el tercero si la baja está el tercero que cerca pero que cerca estuvo partido del equipo ante un rival Porque ni bien terminás de pensar en fútbol volvés a pensar en mujeres Nuevo Axe Play 2010